Otras son lentas y sistemáticas, pero todas las cosas tienen una explicación lógica, incluso las extrañas formas de morir. Conotov, Ucrania, 5 de diciembre del año 2009. Él es Víctor Petri. Es estudiante de química y está en casa por las vacaciones de invierno, pero no anda de fiesta con sus amigos. La forma en que Víctor se relaja es experimentando con explosivos. Tiene una fascinación por las cosas que explotan desde que era un niño. Comenzó con pistolas de juguete y terminó haciendo fuegos artificiales aéreos. Uno de los ingredientes clave al crear estas explosiones de colores es un producto químico llamado clorato de potasio, el que reacciona con el combustible y los colorantes produciendo calor y gas, lo que desencadena una explosión. Un proceso familiar para la experta en explosivos, doctora Jimmy Oxlain. El clorato de potasio es una sal energética. Una característica de los materiales energéticos no es que produzcan una gran cantidad de energía, sino que lo hacen muy rápidamente. Hace frío. Mamá, no. Necesito que esté frío aquí. Para un estudiante de química como Víctor, es un producto interesante para experimentar y fácil de encontrar. El clorato de potasio se utiliza como herbicida, es usado como defoliante, es apropiado para ciertos cultivos. Este joven pudo adquirir una botella de clorato de potasio. Este polvo blanco puede parecer inofensivo, pero un movimiento en falso podría hacerlo estallar. Incluso una mota de polvo podría provocar una explosión. Víctor, debes comer. Sí, mamá. Gracias. Pronto lo haré. Requiere constante atención de Víctor. Algo que le ayuda a mantenerla es la goma de mascar, la cual adora untar en ácido cítrico. Un polvo que actúa como potenciador del sabor, de acuerdo al técnico de alimentos, Ilia Parasius. Los cítricos tienen dos sabores. Uno es el sabor ácido y también tiene un sabor ligeramente amargo. Y si untas goma de mascar en ácido cítrico 100% puro, obtienes ese efecto intenso. Lo encuentras en la naturaleza y es seguro. Pero tal vez no tan seguro en un laboratorio de química. Porque el ácido cítrico puede ser fácilmente confundido con clorato de potasio. Es un polvo blanco. Tiene una granulación de sal muy fina. Si no lo etiquetas, no sabrás lo que es hasta que lo pruebes. Víctor está tan concentrado en su experimento de fuegos artificiales... ...que no se da cuenta donde unta su goma de mascar. Hasta que la pone en su boca. Y siente una extraña sensación. A medida que sus dientes mastican la goma de mascar, crea fricción. Lo que produce el gas... ...que expande el polvo. Y su boca se llena de fuegos artificiales. Nadie piensa en su goma de mascar como un arma mortal. Pero de alguna manera aplicó la fuerza suficiente para iniciar el material. Y eso le voló la mandíbula. Víctor Petrieff era un estudiante ambicioso con una afición por los experimentos. Por desgracia, su último gran bocado resultó en una extraña forma de morir. Datos curiosos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados estadounidenses popularizaron la goma de mascar. Las daban como regalo. En 1994, Susan Williams sopló la burbuja más grande del mundo. Tenía 59 centímetros de diámetro. Birmingham, Inglaterra. 25 de julio del año 1978. El es el profesor Henry Bettson. Es uno de los pocos investigadores en el planeta que sigue trabajando con el virus de la viruela. Un año antes, el último caso conocido de viruela se registró en Somalia. Pronto se declaró...